¡Suscríbete al canal! No quiero luchar con nadie, nada, vámonos, subimos, ahí está Y ahora ya sí, venga, nos vamos Vamos a continuar Vale, venga, no te entres ¿Por qué te entras? Vale, creo que ya está Esto por aquí lo he hecho todo ¡Maldita sea! A ver Quiero avanzar Vamos a avanzar Por aquí, por aquí, por aquí, creo que era ¡Uf! Vale, tengo que ir ahí arriba Tengo que pasar por el Puente otra vez Vale, vamos por aquí Subimos Y aquí está pasando algo Ranger Dubitativo Entonces, a ver si me entero ¿Había unos cazadores furtivos de perlas de Clampard? Pero No muchos saben que al bajar la marea Uno puede adentrarse en la Gruta Azul ¡Correcto! Ellos comentaron que lo sabían Debido a un soplo de un Ranger Pokémon ¿Has oído eso? ¿Tienes que habrá alguien del cuerpo haciendo eso? Claro que no No dudaría jamás del compromiso que tienen nuestros compañeros Créanme, yo no bromeo Si hay Pokémon de tipo, aguante por medio Por cierto ¿No necesitan el desierto Clivio? Ah, no necesitan el desierto Clivio ¿No te acuerdas? Es verdad No os preocupéis, hablaremos con nuestros superiores para que investiguen lo que ha pasado Exacto Tened cuidado y andaos con ojo Este tío no me la da Es algo tan dubitativo Uf No me fío ni un pelo de ese tipo Mi instinto nunca me falla ¿Quién eres tú? Pues ha sido la persona que me ha ayudado ahí dentro Con la escoria esa Estaba más osidado que un Lairon en el fondo del mar No te hacía que no combatía Se ve que el chico tiene potencia Quag Qué alegría verte de nuevo, jefe Lo dicho Si alguna vez precisas de mi ayuda, ahí estaré Déjame que te agradezco tu ayuda con un obseguio del mar Campana concha Vale Si alguna vez precisas de mi ayuda, ahí estaré Palabra del capitán Pero vámonos antes de que te suban las alas a la cabeza, Quag Vale Bien, pues nada, vamos a continuar Esto es Cuidado con la marea La otra tiene que cambiar su disposición dependiendo de la marea Cambiar su disposición Ah, vale, porque se entrará el agua ahí, me imagino Creo que va a ser por eso, porque se entrará el agua Eh, vale, objeto, 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 objeto Concha filo, interesante ¿Y esto qué es? ¿Un combate doble? Sí, me toca cuidar del pelmazo de mi hermano Al menos combatamos Vale, a ver Hermanos, Nelly y Sebastián Cuidado Eh, uff No sé qué hacerle, la verdad Vale, viento, plata Por ejemplo, para ti Y el doble patada para Corson Vale, está Bien Viento, plata Vale Cuidado con el poder pasado Impactrueno Vale, por lo menos me voy a cargar al Corsola Así es que viento, plata para ti Y doble patada para ti Vale, golpe crítico Perfecto Corsola fuera Por lo menos me he cargado al Corsola Vale, se me lleva el 22 Remolino Es que remolino no me gusta Está bien para quitarse de los combates Pero no A ver Vale, 6, subo el 23 Más gente Viento, plata Y Patrueno Sebastián fuera Vale, esto ya lo sabíamos Que nos iba a pasar Eh No sé a quién sacar ¿Eso queréis saber? Entonces Me demos el viento, plata Para ti Y el hipercolmillo Vale, viento, plata Ahí está Hipercolmillo Ya está Stompfish fuera Perfecto Y ya está Vencidos Uff Seguramente nos haga falta Algo más de trabajo en equipo Bueno, al menos Ese es más fuerte de mi casa Después de mamá y papá Vale A ver Por aquí nada Uh, ahí hay otro para luchar ¿Sabes qué me dice la mirada De mis Pokémon? A combatir Y a ganar Vale, a ver Chau tiene uno Flechinger Esto es malo Cambio de Pokémon No tengo tipo agua, eh Hay que hacer cambios aquí en el equipo Ya A ver si nos van saliendo los Pokémon Vale, me ha sueltado un crítico encima Vamos a meterle El ataque rápido Vale Ascuas Ataca rápido Ascuas Uff Ladrón Vale, bien Perfecto Vale, vale, vale Bien hecho Bien hecho Bien hecho Ya está Tengo que reforzar Más mi mirada ¿Sabes que veo la mirada De mis Pokémon? Hay que ir al centro Pokémon Ya eso te lo digo yo también Que también tengo que llorar, eh A ver Por ahí nada Por ahí nada Vale, entramos Vale, esto se podía comprar Creo Vale, poco Super Bowl Voy a comprar Voy a llevarme 10 Gasté Super Pociones No Vale, pero todavía tengo 5 Voy a llevarme Otras 10 Super Bowl Ahí está Vale, ya está Nada más No No Vamos A ver este ¿No serás un entrenador Pokémon por casualidad? Pues hoy es tu día de suerte Estamos prevencionando un artículo Que podés resultarte útil a los entrenadores Como estamos probando Que acogida tendría en el mercado Aún estamos deliberando Aquí tienes Calaramelo con experiencia Sí, cuidado Ya sabes Si te resulta un objeto útil Podrás hacerte con más en las tiendas Pokémon En un futuro interesante Pensaba que mi Magic Iba a evolucionar pronto Pero al parecer evoluciona al nivel 40 ¡Al 40! El Magic No fastidia Los Doma Dragones Nos especializamos en entrenar Pokémon de tipo dragón Son Pokémon de fuerte carácter Y complicados a la hora de formar un equipo Pero sin duda alguna Son los más fieles compañeros que un entrenador puede tener Si me traes un Pokémon de tipo dragón Te haré galardón de un objeto muy preciado Vale, necesito un dragón para que me dé un objeto Vale Ciudad Maya Te gustaría saber Museo Oceánico El Museo Oceánico es un edificio dedicado al mar Y a la exploración de los fondos marinos El museo cuenta con material de los más variopintos Desde partes de barcos hundidos Hasta fósiles de Pokémon de miles de años atrás Y la entrada es gratuita Vale Un gimnasio Es el tercero En lo que es conocido como Camino de los Gimnasios Se encuentra en la parte este de la ciudad Se especializa en Pokémon de tipo agua y siniestro O sea, que tiene un sarpedo de seguro Me falta ver el paseo El paseo marítimo es la zona comercial de Ciudad Calla Situada justo al nivel del mar No dejes pasar la oportunidad de adquirir objetos Para fortalecer tu equipo Pokémon Puedes adquirir desde productos típicos Hasta para objetos de lo más útiles Para entrenadores Pokémon Vale, ya está Nada más Ven y salimos Vale, nueva ciudad Vale, esta Pero aquí ya ha estado Ya ha comprado, ¿no? Hola Y... Aquí ya ha comprado lo que he comprado antes Así que no voy a comprar más No sé para qué estar las tiendas Y está el otro ahí, ¿eh? Pero bueno, vale Entramos Nos curamos Perfecto Vale, quiero más Pokémon, ¿eh? Para el equipo Tú cuando tienes un combate Pokémon Y pierdes No te enfadas Y piensas que es un juego Eres una mierda Eso es lo que eres Siento decírtelo Es una basura No eres competitivo No eres nadie No vas a conseguir nada en la vida Eres un perdedor Siento mucho decírtelo Es la realidad Esto no es un juego Nada es un juego Esto que está aquí detrás de la cámara No es un juego ¿Cómo que no es un juego? ¿Eres imbécil, tú o qué? ¿Qué te pasa? Eh, ¿cómo que un juego? Yo cuando pierdo un combate doble Me jode que flipas Cuando pierdo un combate de gimnasio Me jode que flipas Cuando no es un juego Porque no es un juego Son seis Pokémon Contra seis Pokémon ¿Qué juego es este? Pregúntale a Calisto Si es un juego Maldito ignorante Buah, ¿qué pasa aquí? Eh, entortado No te equivoqué Buah, la que ha soltado Si vienes por la medalla marea Te recomiendo que lleves algún Que otro Pokémon de tipo bicho ¿Cómo que por qué? El gimnasio de Ciudad Calla No solo usa Pokémon de tipo agua También del tipo siniestro ¿Vale? Vale, seguimos ¿Por aquí qué hay? Ese es el paseo, creo Bueno, calla Fúndete con la inmensidad del océano Mmm Eso de ahí abajo es algo raro Seguro que ahí sale alguien A ver Vamos a entrar Hola Los celos de la parte este y oeste de la región son diferentes Los del este son de color azul Mientras que los celos del oeste son de color rosa Mi hijo que viene de Ciudad Geráneo Me regaló un celos azul Ya que es de la parte este de Eris Vale Interesante El gimnasio ¿Ven? Se busca al líder Vaya, tenía que ser en mi primerito día La líder no se encuentra en el gimnasio Cualquiera La rataría La retenía Vaya Vale, no está aquí Aquí hay otra puerta ¡Ey! Está aquí la algo A ver Como han entrado ahora Resulta que el otro día fui a pescar Y pesqué algo que no esperaba Yo he buscado un Pokémon de tipo agua Siempre quise un Stardew Y sin decarmear Me tiramos No Verás como no me suelta Otro calambrazo Vale, hay que capturar O pescar un Stardew Vale, porque nada Esto está guay Vamos a ver Por aquí abajo Ah, esto es a... Uy, la pluma Vamos a llevar esa pluma Por aquí No, no puedo entrar por ahí Por aquí Ahí está Ahora La pluma Perfecto Y el objeto Un trozo de estrella Bien A ver Hay que buscar Un tío que nos venda Un sombrero Bueno Colmillo Ahí, tío Interesante Colmillo rayo Interesante Colmillo hielo Muy interesante Vale, estos son muy interesantes En cuanto tenga pasta Tengo que venir a comprarlos Por aquí nada Y por aquí nada A ver, voy a ir por este lado Porque ahí abajo hay algo Que seguro me interesa Mi mamá me deja venir por la noche A ver los Stardews Son tan brillantes Vale, otra casa El marín de mi novia Siempre intenta Fagocitar a mi Córsola Sí Comer A ver, déjame pasar Mi novio vive Con una preocupación eterna Se cree que mi marina Y quiere comerse a su Córsola Eh, yo creo que solo quiere comer Ya te lo digo yo Hola La gente tiende a pensar Que por condición insular Todos los emplazamientos Son parecidos O incluso iguales Pero si de algo puede Presumir las Islas de Eris Es por su singularidad Y diversidad de paisajes Vale Museo Oceánico Vale, todavía no entramos Vas a seguir viendo la ciudad Uy, objeto Carburante Bien Bueno, vamos por aquí A ver Por aquí que hay Tiene que haber algo interesante Por algún lado La roca tiene algo No Y este de aquí ¿Qué le pasa? No hay nada Como reponer energía Después de un gran viaje En barco Tomar el sol Es de lo mejor Que hay Parece que tenga La habilidad clorofila Por aquí ¿Qué tal, grometilla? El último ferrecidad Margerita Acaba de salir Vale, o sea que aquí Hay que tomar un ferry luego Bueno, nada mal Por aquí Por aquí Pues Venga Vamos a hablar Por aquí he estado, ¿no? Sí Aquí abajo A ver qué quiere estar aquí Ahí está ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón? Tú también te machaste Y por razones bastante peores Por favor Ni Diana Ni leches de vuelo Hiciste una promesa Si regresabas Siendo la mejor entrenadora De la región Podría ser la líder De gimnasio Vuelve aquí Diana Porque siempre es tan difícil Con ella Vale, esta es la líder A ver, entramos aquí Coralina Mira esa sofia La líder de gimnasio Vaya Se te ve muy decidida De ello Quizás seas capaz De plantarle cara A mi hija También te digo Ella se cree mucho Se crece mucho Ante los rivales Duros de pelar Si derrotas a Silvina Ve que a verme Te deseo suerte Vale, si la derroto Esta me va a dar algo Pesca, 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 pesca Vale Vámonos A ver qué más hay por aquí Otra pluma Genial Tengo un montonazo de plumas No sé cuántas tengo Pero sí que tengo un montonazo Vale, por ahí no puedo pasar Vale, pues supuestamente Estará el gimnasio Y activo O sea que yo creo Que ya podría entrar En el gimnasio Pues no está ¿Dónde está? Vale, me falta ver el Ah, vale Sí Me falta ver esto de aquí Por aquí Entonces debería estar aquí seguro Bienvenida a la musea Oceánico de Pueblo Calle Espero que disfrute De las instalaciones Va para allá A ver Siempre que toca hacer Parada en ciudad Calle Es obligatorio Pasarse por aquí Como amante del mar Y el océano Disfruto como una niña pequeña De todo lo que engloba El museo oceánico Vale, activo mapa de Iris Reliquias submarinas Objetos hallados En el fondo del mar Viejas escrituras Donde se identifica La tripulación De la embarcación Compañía de Arceus Se sabe de dicha embarcación Se dirigía al archipiélago De Alola Bienvenida a la musea Oceánico de Pueblo Calle Porque el mar es salado El agua del mar Contiene sal disuelta En forma de iones De sodio y cloruro Estos iones se separan De las rocas Y llegan al mar Por la acción de la lluvia La alta concentración De sal disuelta Hace que el mar Sea salado Soy montañero Hecho y derecho Soy Pero es innegable Que la diversidad Y las maravillas Que esconde el mar De Eris Es de admirar Vale, esto es Fresco del vestido Fresco de grabación Acerca de una criatura colosal Se puede leer y traducir La siguiente texto Y fue el monstruo Al que confiamos Todo en nuestro poder El mismo que acabó Con todas nuestras esperanzas Vale A ver, he visto una puerta Por aquí Réplica de DSS Majestis Fue la primera embarcación Hallada completamente De una pieza Encontrada en el fondo Del mar Los marineros La hallaron En las aguas Limítrofes De Ciudad Fladiolo Se dice que tuvo Que ser una catástrofe Mediamentar Lo que llevó Al gigantesco barco Hundirse En lo más profundo Del mar de Eris ¿Sabes que hay gente Que se dedica A buscar tesoros En el fondo Del mar de Eris? Yo digo que Yo digo que He visto He al Dragizazo Puedo decir Que casi me cuesta La vida Poder acercarme A unos metros De él A ver Esa mala bestia Es conocida Como el Draginazo Hay personas Que acreditan Que lo han presenciado Con sus propios ojos Otros sin embargo Dicen que es cosa De las leyendas del mar O sea El bicho este ¿No? No lo puedo ver ¿Por aquí? Ah, esta es la tienda de regalo Hay tienda de regalo Y todo Mamá Quiero subir al manti Buah He dicho que no Ni manti Ni barrasqueda ¿Puedo subir yo? Hoy Tuvía guay Que pudiera subir A ver Aquí está ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a verme? ¿A mí? ¿Por qué? No necesito nada Quiero que me dejes en paz Todos Vale Lo siento Me he pasado Así que lo has oído todo ¿No? Qué vergüenza Y supongo que Quedrás una explicación Eres demasiado cotilla ¿Sabes? Pero te la contestaré Si insistes No puedes marcharte así Tengo que hacerlo Es una gran oportunidad ¿Para qué? Ver mundo mejorar Como entrenadora Ya sabes ¿Y qué pasará Con mamá y conmigo? ¿Qué pasará Con el gimnasio? Tanto mamá Como tú Estaréis bien En cuanto al gimnasio Cuando llegue el momento Ya estoy harta Ha llegado el momento De plantarle cara a mi hermana No se volverá a ir De rositas ¡Chica! Que te dejas el peluche Es verdad Oye Tarna ¿Me ayudas a decidir? ¿Horsi? Oh Corsi Corsi es demasiado mono Deme el de Horsi No me mires así Que no somos amigos Ni nada de eso Chao ¿Vale? Vale no puedo Eh Ah por aquí Por dentro Vale me queda por ver Una sala Vale Por aquí La de aquí arriba Que no he estado Aquí Aunque a Relicant Se le categorice Como un Pokémon fósil Aún se puede pescar En algunas zonas De la región Vale Raycan A ver Esta coña es Yabutosh Y aquí tenemos A Humani A ver Cuéntame cosas Cada vez que puedo Vengo al museo Océanico A mi nieto Le encantan Los Pokémon fósiles O que algún día Sea paleontólogo En los libros De la escuela Hemos leído Y aprendido acerca De los Pokémon fósiles Son alucinantes Vale Y esta no puedo ver Bueno pues ya está Hemos hecho Me imagino que todo Habría que venir A buscar a Diana Así que vamos a salir Es la entrada Tienes que salir por allí Ah vale Tengo que salir por la de Tengo que salir Por la zona de los regalos Claro Para que compres regalos Esto te ha hecho todo Sales por aquí Y así por narices Tienes que comprar algo Antes de irte Pues no voy a comprar nada Vale Ah ya es de día Supuestamente ya estará En el gimnasio abierto A ver Ahí está Sí No te preocupes Solo quiero que sepas Que pase lo que pase Este será siempre tu casa Y mi puesto de líder De gimnasio Primero las ocho medallas De gimnasio Pero Es lo que hay hermanita Demuestra tu valía Consigue las medallas Y hablaremos Pues volveré Volveré con las ocho medallas Ya lo verás Seré la mejor entrenadora Pokémon de Eris Así me gusta Aunque mejor espero sentada Mucha suerte hermanita Y sea amable O inténtalo Ja No prometo nada Cuida de mi gimnasio Cuando vuelva Lo quiero como nuevo ¿Me oyes? Así lo haré hermanita Vale A ver Ah Siempre en el sitio adecuado ¿Eh? Darla ¿Vas a retar a Silvina? Ya veo Pero antes de me ponerte a prueba Uff Que me toca luchar contra ella No hay bat Vale Eh Uff Vale Un no hay bat Vale Voy a meter un ácido O estoy como el disco Vamos Metemos otro ácido Agilidad Si ya era más rápido que yo Vamos Ah Tiene super poción Maldito Vale Venga Se le baja la defensa especial Perfecto Y Casi me derriba Vale Uno a uno Bien Eh Eh Urclus ¿Y este tío quién era? Va Este era Vale Viento plata Que no le va a hacer nada Ahí está Colmillo Itnio Es que ese es el de Ah Se envenenan Me encanta Se han envenenado Perfecto Se han envenenado Vale Vamos a sacar Isabel Vale Isabel Perfecto Metemos el hiper colmillo Vamos Ay No retrocedas Maldita sea Vale Me baja la defensa Y el veneno No No acaba con él Maldita sea Guau Que pasada Que daño Me ha hecho ese colmillo Vale 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 Saladín Eh No tengo tierra Ni nada Con que le ataco Yo a este tío No tengo para atacarle Seji No tengo para atacar A esa Salad Eh Vamos a meterle El Bueno El puño bala A ver Cuanto le quita Vamos Bah Tiene furia dragón No me fastidies Venga Puño bala Es que tiene furia dragón Que quita 40 Furia dragón Quita 40 Eso es una barbaridad Vamos a ir con Sebastián Vamos a meterle El ataque ala Y encima Ven veneno Venga Vamos a por él Ataque ala Polución Falla el ataque Genial Ya está Saladín Fuera Fuá Venenado Inkey Vale No cambio Vamos a muerte ya A ver Ataque ala Ahí está Psicorrayo Soy lucha Maldita sea Se me ha olvidado Que soy lucha ya Se me ha olvidado Que soy lucha Vamos con Tanu El psicorrayo No me hace nada Metemos el ladrón Ahí está Ignosis Uf Lo ha fallado Menos mal Ladrón Inkey fuera Vale Ya está Vencida Aunque me pese Tienes razón Aún no doy la talla Solo te diré una cosa Suerte Te hará falta Si te apresuras Derrotando a mi hermana Quién sabe Si podrás coger El próximo ferry Si no A ver cómo llega Esa ciudad Magerita Nos vemos Vale Bien Vamos a quedarnos Por aquí No sé si voy bien Con los niveles Nivel 23 Más o menos Es el que llevo Pero bueno Ya veremos Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y si me dejad Me dejen like Comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal No se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO!